No hubo récord ayer noche para el Dow Jones que cerró en máximos por un décima jornada consecutiva de las últimas 20 sesiones. Protagoniza así su mejor primer trimestre desde 1998 con un incremento del 11,25%. De todos modos no es la primera vez que sucede algo así. Desde 1950 tenemos que ha subido más de un 8% en 12 ocasiones en el primer trimestre. En 8 ocasiones de estas subió al menos un 1% en el segundo trimestre y en 4 lo hizo más de un 4%. Abril además ha sido siempre el mejor mes del año con un incremento mensual del 2,7% en los últimos 20 años y del 1,97% en los últimos 63. Giovanni Moreano, analista y colaborador de CNBC, nos dice que en la mayoría de los casos el Dow ha tendido a subir tras un fuerte primer trimestre. En Asia también vimos repuntes de más del 2% perdón para el Nikkei que terminó la jornada en los 12.362,20 puntos. La previsión de nuevas medidas de estímulo por parte del Banco Central unidos al dato de PMI no manufacturero HSBC en China que subió hasta en máximos de seis meses en los 54,3% apoyaron a las bolsas asiáticas. Sin embargo esta mañana abrimos en Europa con caídas pendientes todavía de Chipre y de Italia. Nos decía ayer José María Rodríguez, nuestro analista técnico, que a la vista de los gráficos actuales cabe decir que a priori da la sensación de que lo peor para la renta variable europea habría pasado ya. Para poco a poco la estructura se alza en busca de nuevos máximos. Esto es todo por ahora, les vemos luego con más información.